¿Qué podríamos hacer para cerrar el año de trabajo? Y que ellos puedan venir a comercializar sus productos. Siempre lo veníamos haciendo en años anteriores, solamente en la Plaza 9 de Julio, pero la creciente demanda nos obligó a repensar la estrategia y ver otros lugares. Desde el Palacio de Justicia también abrieron las puertas en esta ocasión y decidimos hacerlo también en la Plaza San Martín, que tiene una característica especial en donde van a venir productores agroecológicos, y la Plaza de Villa Urquiza, que también van a estar productores comercializando sus productos. Entonces, a partir de las 6 y 30 de la mañana, productores de diferentes puntos de la provincia van a estar el jueves 20 de diciembre ofreciendo productos frescos, saludables y el fruto de su trabajo. En la Plaza San Martín, en la Plaza 9 de Julio, en la Plaza Villa Urquiza y en el Palacio de Justicia. La característica principal que tiene este evento, porque decíamos, no podemos cerrar solamente hasta el mediodía. Y entonces pensamos en hacer algo que haga saje al productor y al consumidor. Y lo pensamos en la Plaza 9 de Julio, continuar a las 5 de la tarde con los emprendedores, con algunos productores que van a ofrecer algo de comida, algunos que venden cervezas artesanales y una gran peña. Para eso trabajamos conjuntamente con la gente del Parque del Conocimiento, que van a ofrecer el ballet, la orquesta, con la gente de la municipalidad, que van hasta ofreciendo algunos números artísticos también. Y vamos a cerrar con José Luis Joab y el grupo Signo y otros artistas musicales que van a estar ese día actuando y cantando conjuntamente en la Plaza 9 de Julio. Oscar, contanos qué producto se va a poder encontrar el posadeño que recorra estas ferias. Y bueno, qué cantidad aproximada de feriantes van a estar participando de esta actividad. Y en esta ocasión van a venir simultáneamente en los 4 lugares 100 productores, que tenemos nosotros registrado hoy una planilla de 100 productores. Van a poder encontrar desde productos elaborados, así sean panificados, picles, mermeladas, productos cárnicos, porque un trabajo articulado con salud pública, con la municipalidad, la parte de inocuidad alimentaria, para controlar que vengan en buenas condiciones y que el productor pueda ofrecer, en este caso, por ejemplo, carne de cerdo, como un precio que es lo que nos está pidiendo hoy en día el consumidor. Después van a tener todo lo que tenga que ver con horticultura, así sean lechuga, rúcula, perejil, cebollita, algunas frutas. Vienen gente de Alma Fuerte, por ejemplo, que van a venir a ofrecer sus frutas. Ahora justamente fue la fiesta de las frutas, digamos, la parte tropical, las frutas tropicales en Alma Fuerte. Entonces van a venir ellos, nos van a acompañar y van a estar ofreciendo sus productos. Así que el consumidor posadeño va a poder encontrar una variedad. Desde carne, para hacer el asado, para hacerse una ensalada de fruta, para hacerse una ensalada y para hacer una previa con alguna picada, lo que tenga que ver con chacinado, con algún picle que pueda acompañar los festejos de la Navidad. Esto implica un trabajo bastante intenso de coordinación en principio y de alojamiento, además, y se inscribe, por supuesto, en una tarea que viene desde todo el año dentro de agricultura familiar. Sí, nosotros venimos todo el año trabajando en la parte de eventos, porque es una gran oportunidad. Lo vimos así desde un principio nosotros, cuando arrancamos en el 2015, fines del 2015, principio del 2016, que los eventos son una bisagra y un espacio en donde el productor puede visibilizar sus productos, el fruto de su trabajo. Y así mismo, esta feria franca, toda esta feria franca o estos mercados solidarios que se vienen abriendo, que se vienen que estando en el interior de la provincia, que ya son más de 70, son fuentes de trabajo. La generación de empleo de estos espacios de comercialización, en donde está a flor de pie la economía social y solidaria, es una generación de empleo. Y no es poca cosa en estos tiempos difíciles que estamos pasando, en donde muchos se están quedando sin trabajo, en donde muchas pymes se están cerrando, muchas fábricas están despidiendo a sus trabajadores. Que el productor tenga estos espacios y que se vuelvan a abrir más ferias o que se vuelvan a abrir más mercados solidarios, porque el consumidor así lo demanda, es una generación de empleo. Es una gran oportunidad para el pequeño productor. Y también resuelve un cuello de botella, que es la comercialización. Charlábamos un ratito antes, fuera de cámaras, de que por allí, en el caso de los mercados concentradores, muchas veces el productor tiene que delegar en un tercero la atención del puesto. Y en este caso no viene, si bien es un día solo, pero alcanza para que le genere un ingreso y también comercializar sus distintos productos. Sí, porque en este caso, cuando va del productor al consumidor, se elimina la cadena de intermediario y esa cadena de valor que se le va agregando al producto sin que quede en el productor. Muchas veces escuchamos que la brecha entre el precio que recibe el productor, que está pasando ahora a nivel nacional, está casi al 50%, acá todo queda en manos del productor. El productor viene a la ciudad de Posadas o en la feria que le toque comercializar su producto en el interior de la provincia y la verdad que se lo lleva a él el 100% del fruto de su trabajo. Y eso es una satisfacción y eso es algo que el consumidor lo entiende muy bien. Lo entiende bien porque cada vez demanda más, cada vez quiere ir a interactuar con el productor, cada vez quiere favorecer más estos espacios comerciales. Entonces, por eso el 9 de julio a la noche vamos a estar haciendo algunos sorteos. Le agradecemos al IPLIC que ha donado algunos premios. Nosotros también colaboramos con algunos premios más y vamos a turismo, al Ministerio de Turismo también les agradecemos. Y vamos a estar sorteando para todos aquellos consumidores que compren producto de cualquiera de estas cuatro ferias, se les va a estar entregando un cuponcito y a la noche se va a hacer un sorteo y podrán participar de la peña y por ahí se pueden llevar un regalito para fin de año. Bueno, Oscar, te agradecemos mucho la presencia, el hecho de comentar los detalles de este feriazo que va a estar en distintos puntos de la capital provincial. Si querés reiterarlo, por favor, antes del cierre, entonces nos queda más fresco. Los lugares, el 20, los lugares y horarios. Bueno, hacemos extensiva la invitación a todos los posadeños para que se acerquen el jueves 20 de diciembre a partir de las 6 y 30 de la mañana en la plaza Villa Urquiza, en la plaza San Martín, en la plaza 9 de julio y en el palacio de justicia en donde van a estar productores de diferentes puntos de la provincia comercializando el fruto de su trabajo que son los productos frescos y saludables. A un buen precio porque trabajamos mucho para que ellos traigan buenas ofertas. Así que los esperamos. Y en la plaza 9 de julio, a partir de las 17 horas, también vamos a estar esperándolo para poder compartir una gran peña con artistas, con músicos y cerrar el año a lo grande junto a los productores y disfrutar de un buen momento, digamos. Buenas pasadas.